Yo soy Odren Romero, soy director de cine y estoy aquí acompañado por Edel Carrero, gran amigo, actor, ha trabajado en teatro, cine y televisión y ahora está promocionando su libro Noches y Días Urbanos. Edel tiene una carrera muy intensa en el teatro y también en el cine y en la televisión, ¿verdad? Edel nos ha sorprendido con un libro espectacular que aquí se los muestro, que se llama Noches y Días Urbanos, del cual vamos a estar hablando hoy porque yo quería, déjame mostrárselo bien, sí, porque no se ve cuando lo va, yo quería mostrárselo para que yo quería que él nos explicara un poco, bueno primero vamos a ver quién es Edel, Edel, háblanos un poco de ti. Hola, bueno, yo nací en un pueblo que se llama Cabalguan, del municipio de Cabalguan, de la provincia Antispíritu, desde niño yo siempre me sentí inclinado hacia el arte, ¿sabes? Desde niño me gustaba, hacia los matutinos, hacia los sketch, recuerdo que yo decía cuando estaba en el 93, 4º grado de ahí que cuando yo fuera grande iba a vivir en La Habana iba a ser actor y la gente, bueno, la gente se reía porque era un guajilito del campo decir eso y nada, fue un sueño que tuve desde niño siempre y lo logré, ¿no? logré un nuevo programa, convertirme en actor y la escritura llega a mí cuando uno está creando un personaje, en ese teatro, en la televisión, hay algo que se llaman las escenas invisibles, ¿sabes? que son lo que no está en el tiempo, ¿vale? y esa historia hay muchos actores y actrices que las escriben, otros se las imaginan, yo me las escribí, ¿sabes? o sea, yo decía, bueno, este personaje es el que son las famosas preguntas estas de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, cuál es mi relación con esta persona, que son seis preguntas de Uta, de Uta, una escritora, una profesora de Uta, Uta Javier, algo así, no recuerdo bien el nombre, y respondiendo a esas preguntas, escribía estas historias de estos personajes, que son las llamadas las escenas invisibles, y me di cuenta que se me daba bien, o sea, me di cuenta que tenía imaginación, ¿no? y nada, empecé a escribir y me empecé a preguntar, y un amigo, un gran amigo me dice, Edel, tú que das tanta muera, que hablas mucho, sí, porque hablo mucho, realmente, ¿por qué tú no escribes eso, compadre? pero no busques muchas metáforas, escríbelas a sí mismo como tú hablas, para que la persona que lea tu libro sienta que te tiene a ti al lado contando estas historias, y nada, sí lo hice y comencé a escribir, y nació Noches y Días Urbano. Regresando con el libro de Edel Carrero, Noches y Días Urbanos. Edel, ¿cómo se puede conseguir este libro? Bueno, mi libro lo pueden conseguir en Amazon, entran a Amazon y escriben a sí mismo Noches y Días Urbanos, y les va a salir ahí, o me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, soy Edel Carrero en todas ellas, y yo les paso el link directamente. Además, en mis stories de Instagram, yo siempre pongo fotos del libro, y pongo el enlace de Amazon, donde pueden pinchar indirectamente ahí, y ahí lo pueden encontrar. ¿De qué trata este libro? Bueno, este libro es un libro que es de género de realismo sucio, ¿sabes? Y en el libro se habla la Cuba real, la Cuba que no se ve en publicidades, o sea, no la parte linda, los hoteles, no, no. Se habla de las historias cotidianas, de las vidas de las personas, llamado su mundo, ¿sabes? Entonces, este libro trata sobre eso, sobre la diversidad de tres personajes que son artistas, sobre lo que tienen que hacer para poder divertirse, sobre lo que hace la juventud, toca temas sobre el machismo, toca temas sobre la constitución, que son pinceladas, no quise profundizar mucho en esos temas, para no detener tu hombre de narrar estas historias de estas personas, ¿no? Pero bueno. El libro habla sobre la juventud, ¿cómo se está viendo la juventud en Cuba? ¿Qué tiene que hacer la juventud para poder, sin renunciar a sus sueños, a ser artista, poder vivir, ¿no? Poder un día ir a una fiesta, a un restaurante, y poder tener calidad de vida. Y bueno, nada, y contar la historia. Yo uso los recursos como el sexo, el alcohol, vivir, y esta vida de personas, ¿sabes? en medio de bohemia, de fiesta, los uso como recursos, como pretextos para narrar estas historias, que hay un trasfondo detrás de la historia, que son hacer las críticas sociales que hago, y hacer llegar a las personas como a uno. Y el siglo XXI tenemos problemas de machismo, de prostitución, ¿sabes? Mostrarles la juventud, esta parte oscura de la ciudad y de las personas, que todo el mundo hace, como que la vista a un lado, ¿no? Y no quiere verla, y existe, ¿sabes? Existe este mundo oscuro, donde las personas desean, anhelan, hacen acciones, traicionan, mienten, se prostituyen, y hacen una serie de cosas. Y es lo que muestro en el libro. Y además de eso, el otro objetivo que tengo con el libro es, las personas que están fuera de Cuba, se sientan de nuevo en Cuba, o sea, vuelvan a sentirse como que están en Cuba. Y creo que bueno, lo he logrado. Bueno, ya saben, Noches y Días Urbanos. Lo podemos encontrar en Amazon.com, Noches y Días Urbanos, y a través de las redes sociales de Edel Carrero. Estas son Facebook, Instagram y Twitter. Edel Carrero, Edel Carrero actor oficial. Ya saben. Edel, cuéntanos, ¿tienes otro proyecto en mano? Bueno, sí, actualmente estoy escribiendo mi segundo libro, que viene siendo como una extensión de este libro. ¿La segunda parte? Una segunda parte, ajá, exacto. Que es de igualmente el organismo sucio, sale los mismos personajes de esta primera parte. Y bueno, nada, el libro se llama Cocinando Libertad. Se llama el libro. Tiene un corte un poquito más político, pero tampoco súper profundo de política, pero sí tiene un corte un poco más político de la realidad actual cubana. ¿Cuál fue el sueño tuyo con estos libros? Bueno, el primer sueño que yo tengo sea más que un sueño con la meta, ¿no? Mi sueño con este libro y los que escribas sea que el mundo entero los conozcan y que los lea, ¿no? Y que bueno, mi sueño mayor es que lograr llevar esto a la pantalla, ¿sabes? Cualquiera de mis historias del libro se llevará a la pantalla de afuera, a la pantalla chica o a la pantalla grande. Y bueno, como meta tengo que decir que todas las personas lean mi libro para que conozcan la Cuba, de verdad. Yo siempre he dicho, a mí me parece que muchas personas se están perdiendo la Cuba, de verdad, ¿sabes? Están viviendo la burbuja de lo que están viendo en las publicidades. Y esa es una de las metas. La otra meta es que las personas que están fuera de Cuba, como la dije, se sientan en Cuba cuando leen mi libro. Y creo que eso lo logré porque en los comentarios que las personas me dejan lo han expresado así. Noches y Días Urbano, el nuevo libro de nuestro amigo actor y escritor Edel Carrero ahora en Amazon.com Y también lo podemos encontrar a través de Edel Carrero en sus redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. No lo olvides, Noches y Días Urbanos.